¡Suscríbete al canal! Son las 9 y 19 minutos, acabamos de llegar a Trempe, que vamos a hacer aquí unas bajadas y en principio empezaremos por rocas peladas. Estamos en el mismo pueblo, en el centro, aquí tenéis la iglesia, que vamos a pillar unas bocatas para almorzar. Aquí estamos con mi amigo Rafa, nos hemos venido 5 y nos vamos a pegar aquí unas bajaditas para celebrar la Semana Santa. A ver si la encontramos primero. Estamos en Talarn, aquí es una zona alta desde donde podemos bajar por ahí y ir al principio de la zona de rocas peladas. Aquí tenemos a los compañeros Paolo y Rosendo. Y vamos a ver qué tal se da hoy, nos vamos a preparar, vamos a ver si papeamos un poco. Hazte los bocadillos. Yo ya me traigo mi bocadillo y además una tortilla riquísima que me ha hecho mi mujer. Madre mía, qué suerte tienes. Esta gente se tiene que parar en el supermercado a comprar el pan porque no se lo traen hecho de casa. Vamos a ir sacando las bicis y nos vamos a ir preparando que comenzamos. Pues sí, este es el panorama que tenemos. Y a ver, de momento, ¿con qué? De momento, reponemos fuerza. Y mira aquí, lo mito ibérico de... Auténtico, de Agramún. No, no, de Agramún no. De Agramún son los turrones. De alosno, de alosno, ibérico. Ibérico rico. Estos me los han traído con los jamones. Aquí bocata de tortillas. Me los han regalado. Como los niños cuando van de excursión. Está un poco seco, un poco todavía... Húmedo. Hostia, qué rico. Espera que te lo corto así para que no te comas la piel. Pero no desea todo. Vale. Esto va a ser la exclusión. Claro. Esto es un... El bicho... Lo llaman el bicho de metal. Specialized Comp. Una Turbo Levo Comp, pero con horquilla de 38. Fox Kashima. Dos kilos más, bien. Bien, bien. Bien, bien, dos kilos. Aquí tenemos la moustache. No Limits. De No Limits. Gracias a No Limits. Ya has podido salir hoy. He podido apuntarme a esta salida. ¿Quieres un poco de cerveza? Por aquí por tren. Ya no me he dormido más. Ya estamos todos preparados. En breve iniciamos la ruta. Y vamos a ver cómo va la cosa. Vamos a ver. Va bien, va bien. Ya lo digo yo. Iniciamos la ruta. La primera subidita. Aquí tenemos la fuente. Del pueblo de Talar. Donde nos abastecemos de agua. Bueno, ya hemos partido del pueblo de Talar. Vamos hacia abajo por un sendero llamado Santa Ingracia Clásica. Que empalmará directamente con el sendero Silo. Que también es de bajada. Que nos llevará a la carretera de subida de Santa Ingracia. La que nos llevará a las rocas peladas. Aquí, este sendero, tiene dos o tres como ganes enlazados. Que, como no me di cuenta de grabarlo antes y de pasarlo. Pero son muy divertidos. Y tienes que coger velocidad, si no, no llegas a la parte de arriba. Este sendero es Silex. Uh, que guapo. Silex. Fin de Silex. Ahí tenemos el pueblo de Talar, de donde bajamos. Bueno, continuamos. Mira ahí el claxon. Para que se meta adelante. Mira, qué campos de viñedos. Para elaborar vinos y cavas. ¿Zumo? Ajá. Sí, sí. Toda la montaña, eh. Plaga de viñedos. Estamos en el inicio. Desde la carretera. De la trialera, rocas peladas. Por aquí se entra. Por ahí, por ahí. Por allá. A ver si vienen estos. Iniciamos rocas peladas. ¿Dónde lo pone? Aquí empieza. Aquí empieza. Empezamos rocas peladas. Aquí empieza. Sí. Sí. ¡Suscríbete! 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 ¡Mucho percherón! ¡Mucho percherón! ¡Mucho percherón! ¡No, no ves que se ha quedado ahí! ¡Pares otra vez! ¡Vamos! ¿Está para aquí o para allí? ¿Por la vista? ¿Por ahí? ¿Por ahí? El vino es por ahí. El vino es por ahí. Ahí está más tarde. Ya se ha tirado como un alto, como un alto. Es un loco. El vino es por ahí. 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 Qué guapo, ¿no? Guapísimo. Qué sendero más guapo. Qué guapo. Qué guapo. Qué guapo. Mira, mira. Madre mía. Esta es la segunda parte. Y aquí tenemos de fondo el embalse de Sant Antoni. Las rocas peladas. ¿Cómo pelan? Rocas peladas. ¿O para abajo? No, tiene que ser recto. Rocas peladas para allá mismo. A ver. Ah, sí, sí, sí. Está marcado en blanco. ¿Seguimos rocas peladas? Sí, porque esto es Scorpins. Scorpins. Aquí es Scorpins. Scorpins. Y aquí ropas peladas igual reyes. Valquíries. 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 Por la derecha, eh. Por la derecha. Por la derecha. Por la derecha. Volquíries. No, 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 no. Por la derecha. Por la derecha. No, 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 no. No, no, no. ¡No! No, 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 no! Un poco, no, no. ¡Vamos! el yom vamos al yom al yom y 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 esas rocas te recogen bien no 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 pero de todas maneras tiene un pelín de manilla pero entra bien es no hay problema y 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 sí 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 perfecto claro se hace bien rafa se hace bien e se hace bien te aseguro que es parece más de lo que es No, esta hay que conocerlo bien Esto es fácil Esto es fácil Esto es fácil Bueno, empalmamos de nuevo con rocas peladas Quisiera 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ¡Woo! 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 ¡Madre mía! ¡Qué guapada! ¡Qué cansancio! Seguimos con rocas peladas. Alquires es esa a la derecha. El Es un dedito estrecho y muy pedregoso. Es un dedito estrecho. 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 Me quedé. Es un dedito estrecho. 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 Es un dedito estrecho.